Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, este encuentro de hoy es una jornada de trabajo que hacemos el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Navarra en el marco habitual de colaboración que venimos teniendo con todo el Partido Socialista, pero especialmente con los compañeros más cercanos y por temas de relaciones de vecindad. Por lo tanto, además, con cuestiones que compartimos, cuestiones de trabajo en común, digo, pues cuestiones más cercanas. También es verdad que por la evidencia de la actualidad sí que quiero aprovechar también para trasladar de nuevo, y ahí estamos totalmente de acuerdo, en nuestro total rechazo y condena a la invasión de Ucrania. Vamos a analizar también, bueno, pues los recursos y la coordinación que se está manteniendo con las distintas comunidades, cómo estamos ordenando, cómo estamos canalizando la ayuda humanitaria y cómo desde el Partido, bueno, pues tenemos esa tarea constante de relación con las distintas entidades y organizaciones que trabajan en ese marco humanitario y de atención a las personas refugiadas que llegan desde Ucrania. Y, cómo no, también a ese impacto económico que también se nos suma a esta guerra de Ucrania y que tenemos que ir viendo cómo vamos. Bueno, efectivamente, estábamos ya optimistas con esta salida de la pandemia, ya con datos positivos y justo en este momento que empezábamos a levantar cabeza, pues irrumpe una guerra. El Partido Socialista Obrero Español es un partido que gobierna en muchas instituciones, gobierna en España, gobierna en Navarra, también lo hace en Euskadi y en muchísimos ayuntamientos y lo hace, además, con empatía, poniéndose en lugar de otras personas, afrontando las incertidumbres, dando seguridad a la ciudadanía y, desde luego, bueno, pues también entiendo que fortaleciéndonos ante la adversidad, que es verdad que llevamos una legislatura con muchísimas cuestiones, pero también siendo sinceros a la ciudadanía de lo que está pasando y de las respuestas que vamos a dar, por lo tanto, dando cara a los problemas y también aportando soluciones también desde la escucha y desde la colaboración. Asistimos, además, tanto en España como en Navarra a la implosión de los partidos de derechas, un fenómeno, además, que tiene mucho que ver con la posición alejada de la institucionalidad que ambas formaciones, tanto en España como en Navarra, están teniendo, alejadas del diálogo, siempre trabajando desde la confrontación y, desde luego, no son las respuestas que la ciudadanía ni nos pide ni necesita, porque si la ciudadanía está pidiendo algo y más en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir, sobre todo lo que pide es unidad y arrimar el hombro. Y, desde luego, también el acuerdo alcanzado con Vox en Castilla y León, incorporando a Vox en las instituciones, tanto en el Parlamento como dentro del propio Gobierno, veremos a ver qué consecuencias tiene esto para la democracia, porque, efectivamente, las tesis de Vox son unas tesis involucionistas, suponen un recorte de derechos, sobre todo si tienen que ver con los derechos de las mujeres, cuestionando incluso lo que es la violencia de género. Y más en esta semana, que hemos vivido la celebración del 8M, donde la ciudadanía, en su conjunto, ha lanzado la voz clara de defensa de las mujeres y de avanzar siempre en materia de igualdad. Y, por otra parte, la respuesta de Europa ha demostrado que solo desde la colaboración y no desde el aislamiento tenemos que afrontar estos problemas, que son problemas globales, tanto la pandemia como la guerra, son problemas que trascienden las instituciones y que, por lo tanto, la mejor manera de solucionarlos es colaborando con esa cogobernanza y entendiéndonos las distintas instituciones. Por lo tanto, en el mapa político los socialistas estamos en la centralidad, en la capacidad de respuesta, en las ideas, en el diálogo, en los acuerdos, en la puesta en común y también desde la institucionalidad. Estamos generando confianza, dando a las instituciones el pozo y la serenidad que se necesita y más en estos momentos tan complicados y también aportando una orientación progresista a las políticas públicas en todas las instituciones en las que estamos presentes. Y también demostramos que sabemos gobernar en coalición. No todos los partidos políticos lo pueden decir. Cuatro gobiernos de coalición empezaron en esta legislatura del Partido Popular y tres de ellos han implosionado. Hablo de Madrid, hablo de Murcia y hablo también de Castilla y León. El único que queda de aquellos gobiernos que empezaron es el de Andalucía. Por lo tanto, no puede decir todo el mundo que sabe gobernar en coalición, porque gobernar en coalición significa diálogo, pero también fortaleza y empatía. Porque significa que nos tenemos que entender, pero significa también que nos respetamos y que integramos la pluralidad y la diversidad, y tanto en Navarra como en Euskadi es así. Por lo tanto, hacemos gobiernos que se parecen mucho a esa sociedad a la que nos debemos, una sociedad que es plural y que debe ver también reflejada esa pluralidad en sus instituciones. Con nuestros vecinos de Euskadi tenemos mucho en común, por eso vamos despachando muchos temas con frecuencia. Como partido también, desde nuestra aportación a los gobiernos y cuestiones como la educación pública, el talento, el empleo, la cohesión social y territorial, la protección de las personas vulnerables, la convivencia, una cuestión muy importante en ambos territorios, o el crecimiento justo están en nuestra agenda y están en nuestras políticas públicas en el día a día. Y hoy vamos a tratar de estas materias específicas, pero también vamos a hacer esa reflexión de reafirmación del socialismo como más necesario que nunca, como un proyecto de presente, pero también como un proyecto de futuro, que se afianza en los gobiernos y que va ganando terreno por la vía de los hechos. Yo estoy segura que tanto la ciudadanía vasca, igual que la ciudadanía navarra, está viendo y entendiendo la impronta del socialismo en las instituciones y aún seguro que eso tendrá una respuesta, un apoyo y una confianza crecientes. Y también, por supuesto, quiero aprovechar esta visita para felicitar al nuevo secretario general del Partido Socialista de Buscadi, que es la primera visita que hace a Navarra como secretario general. Y, por lo tanto, bueno, pues en eco, bienvenido a Navarra, bienvenido a la casa del Partido Socialista de Navarra, que también es vuestra casa, y trasladarte, como ya lo hice en tu congreso, todo el apoyo, toda la fortaleza y todo el ánimo y la disposición para seguir colaborando y para seguir siendo útiles a la ciudadanía, que para eso estamos en política, para servir y para ser útiles a la ciudadanía y para ofrecer un proyecto solvente, audaz, de respeto y de respuesta a esa pluralidad que es el reflejo de nuestra ciudadanía. Nada más y os dejo con el eco. Gracias, Nico. Muchísimas gracias, María. Eunon Gusti Ori, muchas gracias, Esquerri Casco, por asistir a este encuentro bilateral entre el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Euskadi-Cosquerra. Tengo que decir que siempre es un honor y un placer venir a casa, porque esta casa también la siento como mía por mis vínculos personales y, desde luego, siempre es un placer estar en Navarra y compartir un buen rato con vosotros y con vosotras. Desde luego, como sabéis, hemos venido a mantener un encuentro entre ambos partidos, algo que efectivamente no es nuevo, que viene de largo. Somos dos generaciones hermanas que hemos tenido un vínculo muy estrecho a lo largo y ancho de nuestra dilatada historia y en cuyas direcciones estamos gente de una misma generación que hemos compartido tiempos similares, muchos momentos buenos, también muchos momentos malos. Y ahí tengo que decir que el Partido Socialista Euskadi-Euskadi-Cosquerra siempre ha tenido en los compañeros, en las compañeras, en los hermanos y hermanas del Partido Socialista de Navarra un buen apoyo. Desde luego, a nosotros nos toca afrontar un tiempo difícil, un tiempo de incertidumbre. Como bien decía María, pensábamos que habíamos superado ya algo que hace un par de años era absolutamente impensable, que era tener que gestionar desde los gobiernos una pandemia que ha sido tremendamente difícil para esta sociedad y cuando pensábamos que eso ya estaba prácticamente superado, ha venido una guerra a través de la invasión de Rusia a Ucrania, que desde luego nos preocupa y que requieren de gobiernos fuertes, de gobiernos cohesionados, desde luego de cogobernanza, de colaboración entre instituciones, pero sobre todo requiere de gobiernos con liderazgo, con compromiso y desde luego con iniciativa, como es el gobierno de Navarra y sin duda alguna como es también el gobierno liderado por Pedro Sánchez. También los gobiernos en los que participamos los socialistas, el gobierno de Euskadi y tantos gobiernos, diputaciones, ayuntamientos, en los que los socialistas tenemos un papel determinante para afrontar esta difícil situación. ¿Por qué? Porque en estos momentos están en juego muchas cosas. Principalmente está en juego el salir de esta crisis de una manera justa, de una manera equitativa, apoyando y dando los recursos necesarios a los que más lo necesitan, a las personas más vulnerables, impulsando políticas que fortalezcan nuestra economía y nuestro empleo. Desde luego, el marco del autogobierno, de la cogobernanza, de la colaboración entre instituciones se hace más imprescindible que nunca y desde luego tengo que decir que es una suerte que este país y que diferentes territorios a lo largo y ancho de nuestro país tengan la suerte de tener a los socialistas en el liderazgo de los mismos. ¿Por qué? Porque con los socialistas lo que está garantizado son los derechos fundamentales y, ante todo y sobre todo, las políticas sociales que hagan posible lo que acabo de decir, que nadie se quede atrás y que, desde luego, los que más lo necesiten tengan el apoyo necesario para no quedarse atrás. Pero, aparte de eso, indudablemente, queremos seguir fortaleciendo los lazos que unen al Partido Socialista de Navarra y al Partido Socialista de Euskadi-Cosquerra. Lo consideramos fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un contacto permanente que, como digo, es dilatado, es existente a lo largo de nuestra historia, pero, desde luego, porque tenemos que seguir compartiendo proyectos que nos unen, proyectos comunes que hacen de Euskadi y de Navarra comunidades mucho más prósperas, mucho más modernas y mucho más avanzadas. Somos comunidades vecinas y, como tal, tenemos que compartir nuestras experiencias y nuestros proyectos en beneficio de ambas comunidades. Tenemos la fortuna que, tras años de incomunicación entre ambos gobiernos, entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de Euskadi, en el que uno era gobernado por la derecha y el otro exclusivamente por los nacionalistas, afortunadamente, en estos momentos, los socialistas estamos en ambos gobiernos. Y eso es un punto de fortaleza porque, entre otras cosas, eso está posibilitando que ambos gobiernos tengamos una comunicación y tengamos una comunicación constante, fluida y que es fundamental para el desarrollo, como decía, de ambas comunidades. Ante el permanente marco de confrontación que, históricamente, ha venido marcado por dos gobiernos que no querían entenderse por cuestiones ideológicas, ahora mismo hay dos gobiernos comprometidos con las dos tierras, comprometidos con los problemas de la ciudadanía que están afrontando esta situación desde la gobernanza y desde la colaboración institucional. Por tanto, nos encontramos, podríamos decir, que ante una situación privilegiada, privilegiada para ambos partidos porque es una oportunidad para demostrar que otra forma de gobernar es posible, una forma de gobernar que está centrada exclusivamente en la ciudadanía y no en los intereses partidistas y porque consideramos que es un privilegio que gobiernos como el Vasco, como el Navarro, como el Español, así como en buena parte de los ayuntamientos, cuenten con los socialistas que abanderamos esas políticas sociales que están haciendo posible que esta situación sea más llevadera y, sobre todo, que tengamos la garantía de que, precisamente eso, las personas van a estar siempre en el centro de todas las decisiones que desde la responsabilidad estemos acordando. No es, desde luego, el momento de aventuras, es el momento de garantía y la garantía viene siempre de la mano de los socialistas. Es el momento de las certezas, es el momento de la estabilidad institucional que, desde luego, viene también de la mano de los socialistas. A pesar de que algunos puedan estar constantemente intentando colar el mensaje de que los socialistas lideramos gobiernos débiles, el tiempo, las circunstancias, las decisiones, el desarrollo de las legislaturas están demostrando que los socialistas somos capaces de establecer, a través del diálogo, puentes con el diferente para construir y no para derribar, como se han dedicado a hacer otros en otros tiempos. Eso es lo que queremos seguir impulsando, para eso vamos a seguir trabajando. A nosotros no nos van a encontrar en ningún tipo de aventura que lleve a la ruptura social de ambas comunidades. No nos van a encontrar en esas aventuras, como no nos van a encontrar en pactos de la vergüenza, como el que ayer suscribió el Partido Popular con Vox, que ha permitido que, por primera vez en la historia, seamos el primer país en el que una comunidad autónoma está gobernada por la extrema derecha. Frente a eso, los socialistas seremos proactivos en frenar cualquier recorte, cualquier aprobación de cualquier política que suponga un recorte en los derechos sociales de este país. No vamos a permitir ningún retroceso, ningún paso atrás, y que a través de las políticas que lleven a cabo ese Partido Popular, que Feijó pregonaba que iba a caminar hacia el centro, pero que se ha demostrado que camina hacia la extrema derecha y que va de la mano de esa extrema derecha, no vamos a permitir que todo lo que hemos conquistado hasta la fecha, que todos los derechos sociales que con tanto esfuerzo ha conquistado esta ciudadanía, se vean alterados, se vean perjudicados por ese Gobierno de extrema derecha. Esquerque. Si hay alguna pregunta. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Bai, barkatu. Bai, usted egu alderdi socialistak momentu onian daola, gobernu guztietan daola, eta gobernu guztietan eonda, sorte bat dakate, bai euskaldunak, bai nafarrak, eta bai Espainiako biztaleak. Guk erantzun kizunez jokatuko dugu beti, guk esgara egongo inungo aventuretan, eta baitare esati adakagu, guk onxe bertan, alderdi popularrak eta bosek, sinatutako akordioaren inguruan, bermea gerala, hainbeste esfortzugin lortu diren, eskubide sozial hoien urrak eta gertatzen bada, horra hurrean, euskal sozialistak, nafar sozialistak, eta espainiako sozialistak, izango garela. Onarte zinada, alako, alako pakto bat eukitea. Onarte zinada, hemen Espainian eta Gaztela Leonen, historian lehenengo aldilan, edo demokrazian lehenengo aldilan, alako itun bat sinatzia. Esperoen uen, eta esan degu, azkenengo egunetan. Onarte zinada, eta bainera horrek demostratzen da bena da, nuñez feihok, hainbeste esaten zeban, erdiguneko bidai hori, ez dela egiazkoa, eta benetako bidaia ultra eskuniera, doian bidai bat dela. Baina, lehenaz, lehenaz, egunetan, nola, eta baina, eta baina, ba, oso na, eta, uste dugu hori, historikoa izan dela, ez da, oraingoa, ez da, gaurkoa, gainera, ez a ti adagagu, arreman pertsonal, oso na daukagu, bi ejecutiben artean, hau ere, ez da, berri ja, generazinio berbeko pertsona gera, bera, gure, ibilbide politikoan, zehar, askotan, elkartu, elkartu, egin gera, baina, benetan, oso beharrezko ikusten dugu, arreman hori mantentzea, eta, ditugun, ba, arreman hori, ez bakkarrikan mantentzea, ba, iziketa, gogortzia, ez da, uste dut, danon, onerako dela, azken finean, sozialistak, baina farroan, eta baitare, euskadin, gobernuetan gaude, eta, ba, gure, arremanaren bitartez, uste dut, bi autonomi erkidegoen, etorkizuna, bermatzen deula. Presidenta, ¿como asiste a la presentación de esta plataforma de los dos diputados de la Universidad? No asisto. Como despabiendo. Bueno, yo la verdad es que no me voy a meter en los líos internos de ningún partido deportivo, porque bastante tarea tenemos con la que tenemos, saliendo de la pandemia y afrontando una guerra, y yo creo que ahí es donde me tengo que centrar como presidenta y como secretaria general del Partido Socialista de la Barra. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias. Gracias.